¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en Minecraft, en nuestra serie Odisea Minecraft. Vamos a continuar con lo que dejamos en el anterior directo. ¡Vamos, venga! ¡Vamos al lío! Bueno, he estado más o menos pendiente de todo esto, de hacer bastante tema aquí ya. Y aquí más o menos he dejado ya preparado un poquito. Están los lingotes, los bloques que dejamos en el horno acaban siendo estos lingotes. O sea que vamos a sacar todo esto de aquí. Vale, vale, vale y vale. Ok, pues vamos a empezar por las Pantex estas, que aquí bueno, ya hice un par, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo se utilizan? Pues muy sencillo, voy a ir poniendo una en una mejor, que no sé si... Tenemos esta hecha ya, ¿no? Le damos aquí, lo que el otro día no me enteré, y entonces vamos pasándolas. Tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta. Vamos a hacerlas todas. Así, muy bien. Hay algunas que no las podemos hacer, sino que nos las encontraremos o nos las darán por ahí. Que bueno, que eso ya lo iremos encontrando más adelante. Crystal Hell. Dodge. La Cruz Grande. La cara del Creeper. Esto no sé ni lo que es. Esto es la Guadaña. Algo como una especie de esto. La espada de Cloud. El Martillo. No sé lo que es esto, tampoco, no me acuerdo lo que era. La flecha creo que era. Lo de la flecha que... De puta madre, porque no... Bueno, no es todo así. Y ya estamos. Vale. Entonces tiramos esto aquí en medio también. Y lo que voy a hacer es empezar a... No. Bueno, esto también da más o menos lo mismo. Por eso son las patterns que necesitamos. Entonces una vez que luego vengamos aquí, pues las tenemos todas aquí. Con lo cual va a ser... Plac, 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 ir poniéndolas. Vale. Con esto ya he hecho. Perfecto. Vamos a hacernos... El... Compresor, si mal no recuerdo. Compresor. Vale. Que eran con la piedra esta. Un machine block. Que son las placas de hierro. Y el circuito. El compresor. ¿Para qué era el compresor? Para hacer... La... La... La evolución... Del... Del pico. ¿Vale? Para que pueda tener... En toque de... En toque de sanos. Suerte. Eficiencia. ETC. Entonces, vamos a empezar. A ver. Por aquí tengo piedra. No, la piedra la tengo aquí. Vamos con seis. Ahí está. Vamos a meter aquí. No tengo nada aquí. Aquí, aquí. A las seis. Necesito un machine block. Vamos con esto por aquí. No sé si por aquí tengo una placa de hierro. Ahí está. Entonces, necesito siete. Ahí está la siete. Quitamos esto. Hacemos el machine block. Perfecto. Por aquí tengo cable. Más cable. Más cable. Más cable. Venga, esto mismo. Aquí ponemos el cable. Ponemos esto. Ponemos el cable. Ahora mismo es muy pesado hacer todos los crafteos y todo. Pero una vez que sea más delante, no tenemos que hacer ni crafteos prácticamente. Lo vamos a hacer solos. O sea, van a hacer solos. Tengo cinco, seis. Seis. Vale. Tenemos esto. Necesitamos. Redstone. Vamos con esto. Redstone. Necesitamos otra de hierro. Vale. Por aquí. Aquí está. Entonces era esto. Así. 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 Tenemos esto. ¡Ah! Me faltan las piedras ahora. Aquí está. Perfecto. Placa. No. Placa. 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 Ahí está el compresor. Y voy a hacer un cable más. Para tener ahora acceso al compresor. Vámonos por aquí, por abajo. Supongo que esto lo moveré y lo pondré de otra manera diferente. Prácticamente. Vale. Ahí puesto. Y con corriente. Perfecto. Hop. 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 Vale. Perfecto. Ahora. Lo que tenemos que hacer es. Ahí va. Y lo tengo más o menos calculado. El polvo de bronce. El polvo de bronce. Se le va a meter caña aquí. Compresor. Vale. Pues con eso hay un bizcocho. Esto lo apartamos por aquí. Esto lo dejamos por aquí. Y vamos a meternos ya. El drill. Vale. El advanced drill. Que sería esto. No, pero es que esto necesita un montón, entonces. Son cuatro. Hostia, pero claro, no tengo iridio. ¡Animá! Que no tiene iridio. Hostia, mira, necesito... Cuatro diamantes más. O sea, tres diamantes. Porque yo tengo un dust del otro día. Con lo cual, tres más. Tres más en el triturador. ¡Hala! Vale, pues con esto... ¿Cuántas necesitamos? Cuatro y cuatro, ocho. ¡Wow! Con las plagas de bronce también podía ser. Con lo cual... Bueno, vamos a ir haciendo de momento. Y si no, ahora dejaré para ir haciendo más. Listo. Y a ver si encontramos el iridio, ¿no? El iridio donde los hagamos. What the fuck? ¿Dónde es el iridio, tío? No me acuerdo ahora. Da igual. No pasa nada. No pasa nada. Vale, ya estamos llevando esto todo... Bien para adelante. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Vale. A ver, tenemos por aquí todo esto. Por aquí... Esto... Vale, aquí esto ya tengo que empezar a hacer más cofres. Y ahora vamos a ver todo el tema de una para otro. Vale, ya tengo esto aquí. Vamos a coger la otra. ¿Dónde estás? Aquí está. Y ya hacemos... Y ya vamos dejándolo casi todo listo. Si es que es lo mejor. Y dejándolo casi todo listo. Y aquí, ¿qué era? Había dicho de compresor, ¿vale? De puta madre. Vamos a empezar ya con el compresor. Compresor. Ahora, funcione. Precioso ruidillo. Vale, entonces necesito, necesito, necesito. Para hacer al menos los compuestos avanzados de estos. De estaño. De bronce y de hierro. Vale. Con esto me dan a mí... Con esto me dan a mí... Dieciocho. Dieciocho. Venga. Dieciocho para saca. ¡Eh, martillo! Es de estaño. 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 No tengo más estaño, tío. Va, pero está sin nada, tío. Bueno, mira. Al carajo. Lo metemos ya directamente. Venga, dame estaño. Por aquí ya tenemos el cristal de energía. Este lo voy a guardar aquí. Que es más o menos el cofre de las... Cosas importantes. Por aquí el estaño también... Bueno, puedo ir metiéndole ya caña al estaño también aquí. Y ahora nos vamos a hacer esto. ¿Qué sería? Hierro arriba. Estaño abajo. Esto aquí. Y esto por aquí. Al momento ya tenemos seis. Bueno, ¿tú no te recoge o qué? ¿Es malo? ¿O algo? Vale, esto lo metemos en el compresor y ya que vaya haciendo. Vale, perfecto. Ya lo tenemos casi todo. Voy a tener que hacer otro martillo, me parece a mí. Sí, tío. Al principio va a ser mucho así. Mucho ir a minear. Coge material. Porque es que se necesita mucho material para hacerlo todo... Todo entero. Así que va a ser más... Esto cuando una vez que tengamos ya un poquito más de material... Y ya vayan saliendo las cosas prácticamente solas. Se vayan haciendo los crafteos y todo eso. No van a... Será mucho más entretenido. Voy a comer. Me estoy humillando, hombre. Vamos a ver. Vale. Entonces esto... Espérate que me aguante el martillo. Vale, se ha aguantado, sí. Hierro... No, estaño. Madre, te parió. Estaño. Ver once. Doce. Y esto. Vale, otros seis. Y van doce. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vale, doce. Doce. ¿Cuántas me faltan? Son cuatro y cuatro, ocho. Y cuatro, doce. Vale, perfecto. Pues ya solo me queda... El iridio, este. Iridio. Bof. ¿De dónde se saca el puto iridio? Hostia, el iridio no era con... Sí, tío. Hostia. El iridio creo que se hacía con las... Uf. Pues me parece a mí que no vamos a tener para rato, ¿eh? Se tiene que hacer como unos procesadores que lo que hacen es las piedras, por ejemplo. Lo puedes meter en... Lo metes ahí y te dan una materia. Que te acaban dando una materia. No era. Vamos a buscarlo por aquí. Os la enseño para que si ya sabéis... Para que tengáis una idea más o menos de... De lo que es. A ver, tengo que coger... Es... No, la tituladora, ¿no? Reciclador. El reciclador te da... Como una especie de porquería. Que a ver si la encuentro... Y os la puedo enseñar. Es que no me acuerdo. No creo que era... Un mater es la rosa. No sé si se escribía... Uf. A ver si... Es que no tiene... Cofre cerrado, ¿no? Lo que es carbón. A ver... Industrial Craft. Tiene que estar por aquí. A ver, Willcraft, a ver. No. Esto va a ser que no. Industrial Craft. A ver, amor. No, no. El Quantum. Es que se necesita el Quantum, tío. A ver si está por aquí. No, tampoco. Generadores. Utilidades. Tool. Bronze. Electricidad. Utility. Y el Will in este. No, pues no sé dónde saldrá. No sé ahora mismo. Ahora mismo estoy perdido. Porque me ha dejado con el culo... Para el lado. Porque... Antes se utilizaba el reciclador. Te daba como una materia marrón. Esa luego la hacías. Hacías un patrón. Y... Podrías conseguir el Lumater este. El cual... Te daba el iridio. Pero es lo que pasa. Que cuando tengo tiempo sin jugar... Hay veces que te acuerdas de muchas cosas. Pero de otras... O no lo ves. O te lo cambian. O mierda va a ti. Ahí, pues sí, no más. A ver si lo encuentro por aquí. Esto no es... Y en otro polvo de oro. Plutonio. Pero es como siriana, eh. Esto es nuevo. Carbon plate. Y todo eso. Mira, aquí la tenemos. Chatarra. Bueno, antes que se llamara otra cosa. Chatarra. La chatarra la agocíamos en materia. Esta materia... No sé si... No me dice... No me dice los... Los de estos. Pero hay que se puede poner que te salgan los caracteos y todo. Tenemos que ver si está la ad o mono. Y con esto se puede hacer iridio. Bueno, ya me lo miraré bien. Porque... Vaya, tela siempre me ha pasado lo mismo. Luego no te acuerdas. Bueno, tenemos estas placas. Ya hemos avanzado con estas placas. Y tenemos avanzado también con eso. Empezaremos a hacer ya algunas del tools. Y lo que vamos a hacer ahora... Ya sé que va a ser mucho crafteo. Pero bueno. Vamos a empezar por el aim build. Es mil como yo le llamo. Mejor dicho. No sé si aquí me sale como... Lo tienes que hacer. No. Aquí te sale... Solo el tema. Es en este. ¿No? ¿Ves? Ahora haces los bloques. Los bloques tienen que ser... O sea, voy a hacer. Uno de estos. ¿Vale? Que sería... Así. Necesitamos uno de estos. Mira, me ha mandado el libro de... De la construcción y los crafteos. De todo esto. ¿Ves? Mira. Necesitamos... Un smeltery. Necesitamos... Nueve bricks de estos. Pues venga. Nueve bricks. Siete. De momento vamos a hacerlo. Siete. Y hacemos... Dos más. Y tenemos los nueve. Ahí. Perfecto. Ya tenemos los nueve de estos. ¿Qué más? A ver. Dice que tenemos que tener... Un seare tank. De estos. Que se hace... A ver. Seare tank. Creo que tendré que coger cristal. Porque es obvio que si es un tank que tiene que llevar cristal. Seare... Seare... No. Seare tank. ¿Cuándo ya está? A mí esto... A mí esto de verdad que me... Es con ese. Mira. A seare. Vale. ¿Ves como si un cristal... Vale. Pues mira. Un cristalito por aquí. Y ahora esto por aquí. Ya tenemos el tanque también. ¿Qué más? A ver. Necesitaremos... Ya tenemos estas tres cosas. Un Annie Combination... Seare... Brick. Este. Combination... Seare Brick. Un Fawcett. Y un casting. Un Fawcett. Yo creo que es así. No. ¿Ves? A ver si es más... Así. Bueno. Esto también lo podemos utilizar. Esto también va a ser útil. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir donde está todo esto. Venga. Va a ser más fácil. Necesitamos este. Que este se hace así. Mira, pues venga. Pim, pam. Ala. Por aquí. Esto lo voy a poner aquí porque no es necesario a 100%. ¿Qué más? No hemos quedado aquí. Necesito la boquilla. Que es así. Y esto que es así. Vale. Pues mira. La boquilla. Así. Y la mesa. Así. Perfecto. Vale. Yo voy a hacer de estos un pelín más. Venga, por ahí. Voy a hacer otro más. Venga, por si la mosca. 5, 6, 7, 8 y 9. Es por no tener más. Vale. A ver qué nos dice el de esto. Tenemos que poner esto así. ¿Vale? Ahora, uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y eso aquí. Vale. Perfecto. Pues lo voy a hacer aquí. ¿Vale? ¿Dónde lo voy a hacer? Aquí. Voy a hacer todo este trozo que tengo aquí. Entonces, van a ver. Yo creo que es bueno. Lo voy a hacer como varios. ¿Vale? Porque. Yo, por ejemplo. Veo más útil. Los que tienes que meter a animales. O a los granjeros y todo eso. A los granjeros. A los aldeanos. Para mí. Es mejor ir metiendo. Por ejemplo. Meter un lingo de hierro. Para que se empiece a ver algo. Y se pueda quemar dentro. ¿Vale? Ya lo iré viendo. No os preocupéis. Pero para mí es mejor. Verlo desde esa perspectiva. Ya que. No se mezcla. Por así decir. Mierda. Voy a. Vaya por Dios. Dice nueve solo. Pero si necesitas más. Chiquillo. Bueno. Voy a cerrar por aquí. Vale. Voy a ponerlos así. Que no me interesa para allí. Me interesa más para aquí. Vale. Ahora. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tengo que poner todo esto. ¿Vale? Esto. Va a ir. Aquí. No. Aquí no. Va a ir aquí. Aquí. Vamos a poner. La tierra. No te me hagas de noche todavía. Por favor. Esto aquí. Vale. Esto viene aquí. Esto viene así. Y esto. Viene. Así. Perfecto. Vale. Como no tiene nada. Pues no hace nada ahora. Esto lo vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a poner aquí. Perfecto. ¿Ves? Esto ahora mismo lo tiene aquí. Que metiendo la lava. Ahí. Perfectísimo. Pues bueno. Ya tenemos hecho esto nuestro. Nuestro. Cacharrito esto. Vamos a dormir. Que ha sido un día productivo. A más no poder. Hemos hecho el primer horno. Hemos hecho un compresor. Que bueno eso ya. Todo listo. Entonces aquí. Iremos metiendo la lava. Y aquí dentro. Iremos metiendo los lingotes. Para ir haciendo. Pues por ejemplo. No sé si aquí saldrán ya o no. No. Aquí no. Aquí sí que podría ser. Que salga. Como veis. Aquí está montado. Yo lo he hecho de otra manera. Lo he puesto de esta manera. Me parece que está más fácil. Para hacer todos estos lingotes. Y es para hacer nuevas armas. Todo eso. ¿Veis? Ponemos esto así. Esto cae aquí. Es un poco. La manera de hacerlo. Mira. Aquí tenemos todos los crafteos. Aquí podemos poner más tanques. La boquilla. Aquí sale todo. Esto son repartidores. La mesa esta. Esto es para hacer bloques. Por ejemplo. El agua. Molteglas. Vale. Para hacer. Sharet Stone. No sé. Ah sí. Mira. Con el líquido de obsidiana. O sea. Con el de ender. Y obsidiana hacemos más. Con el pegamento. Hacemos bolas de pegamento. Y poquito más. Y bueno. Esto aquí. Lo que digo. Aquí podemos hacer varias. ¿No? Pero. Por ejemplo. A mí. La que tienes que matar cerdo. O con sangre. Que la tienes que hacer. Pues con cerdos. O con esto. Pues lo que haré es. Lo que tengo pensado hacer es. Uno de estos. Y al lado. O encima. Una granja. En la cual. Irán cayendo cerdos. De vez en cuando. Irán cayendo cerdos. Entonces. Se caerán aquí dentro. Morirán. Y soltarán la sangre. Y así podemos hacer. Conseguir la sangre de. De esto. Puede ser. Pero. Puede sonaros. A raro. Pero no. Tranquilos. Porque no lo es. No. No os creáis nada de. Digo. Tommy. Este que va a hacer. Este está lobo. Tío. No. Todos tranquilos. Que ya veréis lo que es. Y nada. Pocas cosas más. Ya hemos hecho los pater. Hemos hecho. Una maquinita más. Hemos hecho los. Lo que sería. El primer horno. Así que. Perfecto. Yo creo que por aquí. Lo podemos dejar. Así que nada. Espero que os haya gustado. El episodio de hoy. Muchos crafteos. Como siempre. Pero poquito a poco. Ya veis que va. Va evolucionando. Iremos consiguiendo más materiales. Así fuera cámara. Y nada. Poca más que deciros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.